Perseguir delitos patrullando en las calles es como si los bomberos salieran a buscar incendios para apagarlos. La probabilidad de sorprender infraganti a delincuentes es casi la misma que encontrar fuegos para sofocarlos. Desde luego que el patrullaje policiaco, lo que en Estados Unidos se conoce como Policing, es el método más común de vigilancia en las ciudades, pero no es el más efectivo para mitigar la inseguridad. El patrullaje policiaco es una acción de disuasión más que de control de la delincuencia. Pese a su inefectividad, es imprescindible la presencia policiaca en las calles de toda ciudad, pues en teoría existe una mejor capacidad de respuesta de reacción para atender incidentes in situ debido a su despliegue geoespacial. Dicho de otra manera, la presencia de la policía en las calles es necesaria, pero insuficiente para combatir la inseguridad. Mucho menos el crimen organizado, que está mucho más organizado. De ahí que los expertos en seguridad pública recomiendan estrategias de patrullaje basadas en evidencia empírica e información georreferenciada del delito que permita superar el factor del azar inherente al patrullaje. Si a la vigilancia policiaca, que por definición es móvil, es dinámica, se le añade un componente de inteligencia policial, la efectividad aumenta considerablemente. Las experiencias más exitosas en el control del crimen demuestran que cuando el patrullaje se basa en inteligencia policial, este factor azaroso, el randomness, puede reorientarse estratégicamente para obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen y la inseguridad. Si el patrullaje policiaco móvil tiene límites intrínsecos, el patrullaje fijo es aún más limitado. Ese es el caso de los operativos policíacos que tienen como propósito la confiscación de armas de fuego ilegales conocidas como volantas, ahora denominados eufemísticamente, módulos seguros para una ciudadanía tranquila. Estos retenes policíacos, porque no son otra cosa, desplegados en diferentes puntos de la ciudad, detienen, catean y en su caso confiscan armas ilegales en vehículos en tránsito. Las llamadas volantas tienen al menos dos problemas muy delicados, graves que hay que atender. El primero no solo es el fundamento constitucional, sino también su propensión a la violación de los derechos humanos, porque detener vehículos sin criterios claramente definidos ni protocolos perfectamente delimitados abre un riesgoso margen de discrecionalidad que puede derivar en abusos y corrupción policiales. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Jalisco, junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, ha rechazado esta medida por violatoria de los derechos humanos, precisamente. Además de carecer de un marco legal, constitucional, también adolece de un protocolo de protección de los derechos humanos que debería acompañar a los retenes, como si existe, por ejemplo, de cierta manera en el programa Salvando Vidas, mejor conocido como el Torito, que es el programa de detención por alcoholímetro. El segundo problema tiene que ver con la rigidez de los retenes, que son fácilmente eludibles por el crimen organizado, que tienen recursos e información privilegiados que le permite sortear este tipo de retenes y operativos policiales. Existen tantas armas ilegales circulando en las calles de la ciudad que resulta evidente que este tipo de operativos logran decomisos en cuanto son instalados, pues por simple azar, algunos portadores de armas ilegales, sean criminales o no, son sorprendidos infragante. Los niveles de inseguridad son tales que es como si existieran muchos incendios al mismo tiempo, de suerte que si sale un camión de bomberos a la calle a apagarlos, seguramente se encontraría con alguno a su paso. Desde luego que los operativos policíacos para confiscar armas ilegales son necesarios, pero las volantas no son la manera más efectiva ni legal para hacerlo. Habría que idear mecanismos más innovadores que por su efectividad e irrestricto respeto a los derechos humanos y basados en inteligencia policial y estrategia, logran decomisar armas ilegales no solo en las calles, sino en el mercado negro. Las volantas son un bomberazo que dan una falsa sensación de seguridad en un marco de ilegalidad sin lograr tocar al crimen organizado ni sortear el factor del azar. Señal directa